Manchester City-Real Madrid final anticipada de Champions a disfrutar ¡Buuu! ¡Qué buena Rodri! ¡Qué lástima que la agarró un mordido! ¡Che! ¡No hay que desaprovechar estas chances! El Real después te vacuna Solo dentro del área, un remate cruzado se va desviado ¡Noooo! ¡Jalan! ¡Cómo se está salvando el Real Madrid! ¡Madre mía! ¡Oh! ¡Cabeció solo en el área chica! ¡Jalanis! ¡Se lo ataja Courtois! ¡Se la tiró muy al cuerpo! ¡Dale viejo! ¡Hay que matarlo cuando lo tenés en el piso el Madrid! ¡Después se despierta y te vacuna! ¡Qué paseo le estás pegando en el City! ¡Falta que lo concreten en el marcador! ¡Pero se juega en el campo del Real Madrid! ¡Oh! ¡Esta sí! ¡Cabeció bien Jalan! ¡Qué volada de Jalan! ¡Qué reflejo! ¡De Courtois digo! ¡Qué bien que le ganó a Camavinga en el área de Jalan! ¡Qué arquerazo Courtois! ¡Madre mía! ¡No, no! ¡El paseo que le está pegando Manchester City al Real! ¡Nunca visto! pero el problema es que está 0 a 0 ¡Gol! ¡Qué golazo Bernardo! A puro toque por abajo el Cite, ¡qué bárbaro! Lograron dejarlo Bernardo solo dentro del área como durmió el Real dejaron entrar a uno solo dentro del área solo, solo por derecha el ataque de Telsity todo toque por abajo, increíble de Toni Kroos me parece que la marca se le escapa ¿Qué le pasa al Real Madrid que lo dejaron entrar tan solo dentro del área de un tipo? ¡Qué buena dejada! La línea del área grande remata y se fue deviado ¡Qué bombazo! Se fue desviado pero buena de Haaland ¡Buen corte de Walker! Parecía que Vinicius podía penetrar pero lo paró y ahora contraataque al Citi ¡Oh! A esto hay que tener cuidado casi queda mano a mano Benzema ¡Oh! ¡Qué zapatazo de Toni Kroos! ¡Travesaño! ¡Oh! ¡Qué zapatazo! Un derechazo tremendo da en el travesaño está despertando el Real Madrid ¡Qué bombazo! ¡Por favor! ¡Gol! ¡Otra vez Bernardo! ¡2 a 0! ¡36 minutos! ¡Qué flan la defensa del Real Madrid! Le entran como quieren Mirá que cabecear solo en el área chica hermana Había perdido una pelota camavinga en el área y casi gol del Citi ¡Qué paseo! Hacía rato que no había un paseo tan grande ¡Qué baile! Encima el Real Madrid el campeón de Europa el equipo que más orejonas tiene en la historia 13-14 me pone contento gente por Pep Guardiola porque este equipo a puro toque no especula con el 2 a 0 arriba sigue atacando ¡Yapó! Hubiese estado oliendo un tercer golcito para ir más tranquilo al segundo tiempo el Real nos tiene acostumbrados a remontadas históricas pero bueno 2 a 0 en el primer tiempo o bien Tiro libre tremendo buena atajada no entiendo por qué Citi se metió tan atrás en el segundo tiempo esto le puede salir cara contra el Real Recordemos la Champions pasada en los 2 minutos finales le empató la serie lo llevó a la larga y se lo ganó pero también el Madrid estaba 2 goles abajo faltando 2 o 3 minutos y se lo empató imagínate si le das todo un tiempo entero le cedió la iniciativa en el 10 primeros minutos del segundo tiempo la pelota ahora todo lo inverso del primer tiempo es de Real Madrid y el City está agazapado para ver si lo agarra de contra me parece muy riesgoso si Real mete un gol vuelve a estar en partido ay que regalito le había quedado a Gundogan en el área chica no llegó a patear no, no se la esperaba la pelota no, la tuvo Haaland de nuevo tapó Courtois me parece que pegó el travesaño y se fue afuera oh, un pase de taco de Gundogan para 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 Haaland define mano a mano con el arquero la definición no es de lo mejor pega en Courtois pega en el travesaño y se va como se está salvando el Real Madrid si Real Madrid llega a remontar este partido esa jugada va a quedar en la historia pegó en el travesaño gol mirá vos de un centro cabezazo y gol 3 a 0 chau Madrid chau chau Madrid chau chau Courtois qué hermoso centro de Debrain con muy buena comba nadie la peina y Militao en contra le termina cambiando la dirección y mirá que festejo particular los hinchas del City abrazado todo entre sí de espaldas y todo saltando a la vez habrán sido 15, 30 segundos que estuvieran así no conocía ese festejo no se ve acá en el fútbol argentino ujú tuvo buena el Madrid qué buena atajada entra Julián minuto 88 ponete las pilas ponelo adelante Haaland no encontró su gol esperemos se lo esté guardando para la final contra el Inter de Italia gente vamos a tener una final de Champions con dos argentinos uno en cada equipo Lautaro Martínez en Inter Julián Álvarez Manchester City la escaloneta presente en la final de la Champions ahí está para Julián gol lo que no pudo Haaland en 88 minutos Julián en 2 minutos lo logró 4 a 0 Julián lo empujó y también fue el que robó la pelota en mitad cancha para que inicie la jugada del City qué grande Julián Haaland no debe entender nada yo estuve todo el partido y no pude hacerlo cómo hizo este en dos patadas qué bien que definió pasa entre líneas espectacular de Foden Julián mano a mano con Courtois se la cruza suavecita pegada al palo qué definición qué categoría Julián por favor y eso que estaba frío terminó el partido caballero Angelotti felicitando Guardiola mucho mérito de Pep Guardiola también este equipo la verdad que juega su estilo todo tiki tiki por abajo nada de revolearla incluso cuando salían de abajo también tocando partidazo Rodrigo una de las figuras por supuesto Bernardo Silva que metió los dos goles los dos primeros que son los más difíciles Grilich la rompeó Julián ahí en los últimos un sueño gente queden atentos acá les voy a subir un video de memes que voy a estar subiendo seguramente va a haber muchas gastadas al Real Madrid especialmente de la gente de Barcelona queden atentos nos vemos en el próximo video chau